Música Queridos amigos, en Metalfor, en esta agroactiva espectacular, nosotros conversando con su director, José Luis Dacie. José Luis, gracias por recibirnos, muchos clientes, un stand gigante de Metalfor, realmente estamos viendo muchas novedades, pero contarle a toda esa gente, a esos agricultores en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, todo lo nuevo que tiene Metalfor acá. Primeramente, muy agradecido por la visita de ustedes de allá, desde tan lejos, de Santa Cruz de la Sierra, donde también tenemos clientes con Metalfor. Música Tenemos un lanzamiento extremadamente importante para nosotros, nuestra cosechadora 2635, una cosechadora que está específicamente pensada para estar sometida a grandes exigencias de trabajo. Un alto impacto en la tecnología que tenemos aplicada sobre la máquina, con una performance de vida útil de sus piezas muy larga. Hemos incorporado piezas de antidesgaste, hemos incorporado sin fines cementado. Tiene visión 360, como traen los autos, en lo cual le permite ver todo, todo alrededor de la máquina. Hoy por hoy es un producto que tiene muchas, muchas innovaciones y tecnología que es altamente competitivo en el mercado y en el segmento que se encuentra. Música El tema de las capacitaciones, el servicio post-venta y ahí estamos siempre atendiendo a esa gente porque nosotros los conocemos y la verdad es que Metalfor está ahí siempre puntual. Los agricultores son altamente eficientes. Las máquinas que nosotros tenemos que poner a disposición de ellos tienen que ser de esas características. Pero adicionalmente, una de las cosas que no nos podemos permitir, como ecosistema lo digo y no solamente como productor o como Metalfor, es que la máquina esté parada por algún motivo. La máquina parada implica pérdida constante para este sector y como decías vos, en el campo. Entonces, ¿qué es lo que hace Metalfor? Es estar al lado del productor para poder solucionar el problema en el menor tiempo posible. La máquina no tiene que estar parada en el lote y eso es fundamental. Música La invitación para todos esos agricultores, esos productores en Bolivia, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, donde tenemos una superficie cultivada realmente importante en Latinoamérica. Invítalos para que todos ellos también se acerquen a la gran familia Metalfor y puedan disfrutar de la tecnología que ustedes han desarrollado. En Santa Cruz hay un grupo de productores que tienen muchísimas ganas de incorporar tecnología. Y creo que Metalfor estaría en condiciones de brindarle una tecnología en toda una gama de productos. Porque nosotros no solamente tenemos la pulverización, que es por lo más que se conoce a la marca Metalfor, sino que tenemos toda una línea de fertilización, que hoy por hoy es algo que se viene y que tenemos que volver a nutrir a nuestros suelos. Para eso tenemos que tener buenas fertilizadoras, que nosotros también las tenemos. Y también tenemos la posibilidad de la cosecha. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a todos nuestros amigos de allá, de Santa Cruz de la Sierra? Es, elijan a Metalfor, pruébenos, acepten el desafío, aceptamos el desafío y seguro que no los vamos a defraudar. Esta es la presencia importante de Metalfor aquí en Agroactiva 2022. Gracias José Luis, un placer haber compartido con ustedes aquí. Muchísimas gracias a ustedes, un placer para nosotros.